¿Qué te parece Stornelli en todo esto? También salpica a Stornelli. En lo personal creo en Carlos Stornelli. Yo voy por todo, voy por la cien. Pero si por ejemplo juntos, 60, 70. Y 60 no. 60 no puedo, porque me estás haciendo quedar como el culo con el fiscal. Bueno, pero vos, hacedme la segunda, Marcelo. No, me estás haciendo como el culo, yo nunca he creído como el culo. No es un pelotudo. ¿Me seguís lo que te quiero decir? No es un pelotudo, no es un pelotudo. Estamos hablando del tipo, ahora es el fiscal número uno del país. Creo en Carlos Stornelli porque lo conozco, porque ha sido directivo de mi comisión directiva. Y aquellos que lo han denunciado tienen que formar la prueba. Y Stornelli también tiene que demostrar su inocencia. Los oficios los sacó Stornelli, sabiendo que todo esto me va a llegar a mí. Obviamente Stornelli va a querer una buena atención. ¿Qué quiere decir usted de este señor D'Alessio? Un fabulador serial. Un enfermo psiquiátrico, como yo creo que debe ser este caso. Lo he visto una vez, me parece una persona que tiene algún tipo de problema. No me parece una persona pudriente. A la ministra Burrich le tocó bailar con la más fea. Creo que Burrich está haciendo realmente su trabajo. La verdad es que ayer la veía a la ministra Patricia de noche y la verdad es que mis felicitaciones para todos ustedes. Creo que la AFI está haciendo un trabajo excelente. Dirigida por Gustavo Arriba está realmente haciendo un trabajo muy, muy pormenonizado y muy profesional. Un gran trabajo, igual que Patricia. Lo he visto una vez, me parece una persona que tiene algún tipo de problema. No me parece una persona pudriente. Este chico es un delirante, este chico es alguien que pertenece a la Cámpora. Es alguien que pertenece a la Cámpora. Creo que en Argentina se están logrando, a ver, cambió mucho este gobierno respecto al gobierno anterior. Si hoy uno habla, para bien. Es alguien que pertenece a la Cámpora porque estuvo durante Narza. Yo en su momento lo atendiendo a oportunidades porque la verdad es que nunca nos dio real información, pero era educado, era respetuoso. ¿Usted lo conocía, Marcelo Dalicio? Cuando me lo presentó el periodista Daniel Santoro, me llamó y me dijo que quería presentar a una persona que tenía, no sé si me dijo que trabajaba para la DEA o para una agencia de la embajada de Estados Unidos. Yo nunca dije que fuera de la DEA y tampoco me creí que fuera de la DEA. Ningún agente de la DEA se presenta diciendo soy agente de la DEA. A mí me fue presentado por el periodista Daniel Santoro. Creo que me dijo que colaboraba por una agencia de la DEA. Yo nunca dije que fuera de la DEA. Una vez que se verifiquen las escuchen, la connivencia de Ramos Padilla es evidente en la operación de la Cámpora, ¿no? Se le explica en dónde hay una operación. Acá la única operación es de la señora Catarrió. Mire, le voy a confusar a Dios. Yo, lamentablemente, yo la visité, la voté a esta mujer. Yo creía y me ha decepcionado. Inclusive para mí era un referente. Es más, cuando se hable de la violencia, yo pensé en eso. Yo siempre pensé, porque yo siempre la vi como una mujer valiente. Estaba al lado de la república. Pero esta vez sale una cosa, se puso del lado de la extorsión. Y esta sociedad necesita justicia e impunidad. Y, perdón, y fin de la impunidad. Algunos hombres solo quieren ver el mundo burnen. El fiscal hoy a cargo allí en Dolores, que es el fiscal Juan Pablo Curi, lo que le pidió a Ramos Padilla es que se quede quieto y que, en realidad, envíe el expediente a Comodoro Pi. Es decir, usted, señor juez Ramos Padilla, ya usted no puede avanzar. Considero que esto, en realidad, debe tramitarse en Buenos Aires, ya no aquí. Gracias. Gracias.